César Césped Soy el pseudo presidente del club Drift TLC de Rosé Nosotros nos dedicamos a hacer drift radio controlado Llevamos más o menos dos años haciendo este deporte Somos el único club a nivel latinoamericano que está organizado Y bueno, lo que nosotros hacemos es lo que se está viendo en la pista Hacemos derrabes con los autos de escala 1.10 Por lo general eléctricos Bueno, nosotros nos juntamos todos los días jueves en el Mall Florida Center Desde las 8 y media en adelante nos estamos juntando a practicar Es una categoría competitiva que está bien organizada en Chile Y que año a año ha ido creciendo Se ve en un principio bastante fácil y no lo están así Aparte los dueños de estos autos ustedes pueden verlos Los tienen muy bien cuidados Y bien entretenido porque de repente uno Si uno hace el juego y se enfoca solamente al autito Uno se imagina que es un auto de tamaño real Y uno se sorprende por el nivel de detalles que tienen cada uno de estos autos Como algunos incluso están tuneados Y también la habilidad y la preocupación que tienen los dueños de estos autos La verdad que es bien bonito y bien entretenido Todos los interesados que quieran ser partícipes de esto Pueden acercarse todos los jueves como les decía en el Mall Florida Center Visita nuestro sitio web www.drifterstreetrc.cl Y bueno, están también invitados a todos los eventos que se pueden seguir haciendo Nosotros vamos a estar también en Super Drift Que es un evento que se viene 4, 5 y 7 de diciembre Esto va a ser en la explanada de Parque O'Higgins Nosotros vamos a estar haciendo la previa de lo que va a ser Super Drift Los dejamos a todos invitados ¡Gracias!